Ahorita estamos a punto de terminarlo, podemos decir que estamos a un 95%, cinco de ellos que son los más importantes, entre ellos Conapesca, El Quijote, están ya nada más esperando lo que es electrificación, es un proceso que se hace, lleva algo de tema o de tiempo lo que es la libranza, estamos a punto de lograrlo, nos cayeron estas lluvias inesperadas en estos últimos días, pero bueno, es el proceso de la obra, yo creo que si hubiéramos tenido las suficiencias en su momento, hubiera salido junto con la obra, pero afortunadamente se tiene ya el recurso, se está ya manejando y estamos a punto de terminarlo. Pienso que para el día último de octubre estamos en condiciones de tener terminados los cárcamos. Totalmente, están hechas las simulaciones, están hechas todas las proyecciones para que con esos cárcamos ya no tengamos inundaciones en lo que es la zona de la Cámara de Salud.